Bueno, en plena campaña, en la última conferencia de prensa el gobernador apuntó a la figura suya por su caminata con Rodríguez Larreta y relacionándolo todo con Milley. En ese momento hablamos brevemente, pero quiero saber si hay un análisis un poco ya pasadas las horas, un poco más frío acerca de esto y cómo ve que el gobernador los encuadra dentro de ese ámbito, ¿no? Sí, a ver, creo que lo que buscó claramente el gobernador Quintela es desviar la atención de la gente en un momento difícil, con una realidad dura que se vive en la provincia. Y haciendo un anuncio él, ¿no? Exactamente. Porque el centro de atención tenía que estar en el anuncio de un bono, ¿no? Exactamente. Justamente cuando dan un aumento, un bono a los empleados públicos con el atraso que tienen los salarios públicos desde hace mucho tiempo. Recordemos que en la última parte del 2019 no hubo aumentos, 2020 no hubo ningún aumento, recién en el 2021, con lo cual los empleados públicos vienen con un atraso significativo importante, dan un bono que es bochornoso, que es vergonzoso, que no alcanza para nada y en ese momento obtienen una declaración política. Claramente lo que se busca o busca el gobierno, el gobernador, es desviar la atención a los verdaderos problemas que hay hoy en La Rioja, que son muchísimos, Nicolás. Son muchísimos. Uno que, todos los que venimos andando, recorriendo la ciudad y escuchando a la gente, la verdad que duele mucho ver la realidad que nos toca vivir hoy en La Rioja. Preguntarle por su relación con Rodríguez Larreta, porque la imagen, después de todo caso Martín anda acompañándolo ahí con el video, la imagen de verlo a Rodríguez Larreta, hoy el tipo más representativo de la oposición en la República Argentina, caminando por, esto es en la peatonal de Córdoba, ¿verdad? Exactamente, el viernes pasado. Con Luis Juez de un lado y con usted del otro, es un mensaje claro. ¿Cuál es la relación que tiene hoy con Rodríguez Larreta? Tengo una relación de hace tiempo, de poder sentarme con él a conversar, de comentarle lo que es el norte argentino, de lo que es La Rioja, de lo que significa para nosotros que la nación tiene igualdad de oportunidades, que no alcanza con recursos, con dinero que nos envían permanentemente a las provincias más pobres del país, sino que necesitamos también que se radiquen empresas, que hayan alguna exención impositiva para que vengan más empresas, más capitales, para que haya trabajo genuino. Esa realidad es la que le vengo comentando, insistiéndole mucho, Horacio, y la verdad que he tenido la posibilidad varias veces de poder hablar con él y él está muy predispuesto permanentemente a conocer esa realidad, escucharlo, no es lo mismo la capital federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, que lo que es el norte argentino o incluso el sur. Y en ese sentido es un hombre que escucha mucho y a mí me ha dado la posibilidad de sentarme con él varias veces, de poder dialogar. Y bueno, la última vez fue ahora en Córdoba, que arrancamos cerca de las 9 de la mañana, yo lo acompañé incluso a Cadena 3, y a partir de ahí salimos a caminar a las calles de Córdoba, y en eso que iba saludando gente y hablando con muchas personas, tuve la oportunidad de volver a hablar, de comentarle lo que es esta campaña, de lo que se pone en juego en La Rioja, de cuáles son los dos modelos de provincia que estamos eligiendo, y bueno, iban dirigentes no solo de Córdoba, sino también dirigentes nacionales, por ejemplo, estaba también Martín Lustó, estaba Giacobiti, estaba Luis Juez de Loredo, bueno, había bastantes. Y en toda esa charla, quisiera saber cómo está viendo la política, Rodríguez Larreta, qué visión tiene, especialmente de lo que pasa a nivel país, más allá que eso incluya a La Rioja, qué lectura está haciendo en estos momentos, cuando hablan ustedes de política, de lo que sucede en la Argentina. A ver, la oposición hoy encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, ha hecho una buena elección a nivel país, en solo 5 provincias ha ganado el oficialismo local, y son provincias parecidas a La Rioja, en donde claramente entendemos que esta realidad de una vez por todas tiene que cambiar, Nico. Yo te decía recién dos modelos distintos de provincia, uno en donde priorizan, privilegian los familiares, los amigos, si no tenés un contacto no conseguís trabajo, los jóvenes no consiguen una oportunidad laboral, y si la consiguen es un plan, que tienen que estar después 10 años precarizados para poder tener una planta, si es que la consiguen, si tienen un contacto, ni hablar lo que es el sector de la salud, la obra social, es esa realidad la que queremos cambiar de una vez por todas. Y un modelo de provincia que es el que proponemos nosotros, en donde valoremos el esfuerzo, el trabajo, el mérito, los que estudian, los que trabajan, y que la gente humilde tenga la posibilidad de salir adelante y valerse por sí mismo, y no tengan que estar dependiendo de un político que les paga una boleta de luz un día, al otro día no los atiende, después otro día les tira 500 pesitos, eso es lo que no va más, Nico. Si no brindamos herramientas y posibilidades a la gente, trabajo genuino, no vamos a salir adelante, y desde hace mucho tiempo que planteamos esto, y es lo que le exigimos a la provincia y a Quintela y al quintelismo. De todos modos, Quintela gana las elecciones, triunfó en las pasadas elecciones, y ahora, siguiendo con ese modelo, bueno, da el bono, digamos, no se mueve bastante de esa situación. ¿Cree que tampoco va a cambiar demasiado, no va a hacer anuncios rimbombantes el gobernador de acá hasta que sean las elecciones? No, no creo que haga ningún anuncio más, sí creo que están preocupados, creo que la elección ahora del 14 de noviembre no va a ser la misma que la PASO. Ah, eso iba, no le va a ser sencillo. No le va a ser sencillo, hay mucho descontento, hay malestar, todas las reuniones que tenemos con cientos de personas, trabajadores textiles, con sectores de la salud, de la educación, del comercio, jóvenes, hay mucho descontento. Y sí, todos reconocen que, bueno, obviamente que hay mucha presión, la dirigencia, el gobierno presiona, aprieta mucho a la gente a la hora de votar. Y ahí es donde nosotros insistimos y les decimos a la gente que una vez que entran al cuarto oscuro, son ellos los dueños de su voluntad y de la libertad que tienen de votar una opción distinta al gobierno provincial para que podamos salir adelante. Empezando por ir a votar, porque también es cierto que mucha gente descontenta no ha ido a votar. Bueno, y acá en la capital, en el caso suyo, sale a buscar una banca de la Cámara de Diputados para ser, me imagino, como parte de un primer eslabón, de un primer escalón, pensando en un proyecto a futuro. ¿Hoy la capital cree que es una región, una zona que no es adherente al quintelismo? Sí, creo eso y creo además que los capitalinos necesitan representantes en la Cámara que se animen a levantar la voz, que se animen a denunciar la corrupción, los atropellos, las injusticias. Tenemos también, a ver, hay diputados de la oposición que durante años no se le conocieron ni la cara ni la voz, no sirve eso. Entonces ahí es donde pedimos la posibilidad y la oportunidad para que, tanto en mi caso, que me conocen, que saben que cuando tengo que decir algo lo digo con todas las letras, que no me callo, igual que Nadina, igual que Alberto, igual que Nahuel, que nos den la oportunidad de estar en la Cámara y de plantarnos ante el gobierno desde ahí, desde la Cámara de Diputados. Con todo lo relacionado con la salud, con la educación, con la falta de trabajo, con los endeudamientos que viene tomando la provincia sin que nadie diga nada, con la falta de oportunidades, con, insisto, con los salarios más bajos del país que tenemos. Entonces ahí es donde tenemos desde la Cámara poder levantar la voz y señalarle al gobernador lo que está mal. Y no tengas duda, Nicolás, que nos van a escuchar porque nos vamos a hacer escuchar. Bueno, justamente hablaba de endeudamiento ahí, Eduardo, recién me comentaba que hay un proyecto que podría ser tratado hoy de una posible habilitación para endeudarse de parte de los diputados a la provincia por algo así mil millones de pesos. ¿Estaba al tanto usted de eso? No, nada. A ver, como pasa siempre, la información no la tenemos, ustedes lo saben, el periodismo lo sabe, que aparecen de un día para el otro y no dan explicaciones y de repente pasa el tiempo, los años y la década y seguimos igual, endeudados, sin saber por qué se tomó ese préstamo, sin saber después por qué lo pagan o no, como pasó con el bono verde, que fueron 300 millones de dólares, no olvidemos eso, que después este gobierno, que es continuidad del anterior, decidió no pagar, en fin. ¿Quiénes son los perjudicados? Siempre la gente en una provincia en donde hoy está recibiendo el gobierno provincial mucha plata de nación, cerca de un promedio de 6 mil millones de pesos se reciben todos los meses, se destinan 3 mil millones a salario, con lo cual hay un 50% de 3 mil millones de pesos que entran a La Rioja que no sabemos a dónde van a parar, porque cuando, insisto, salimos a la calle, escuchamos a la gente, vemos una realidad muy dura, Nico, o sea, hablemos de deporte, rápido, vamos a la escuelita de Banco Rioja, 75 niños, una pelota de fútbol, ¿cuánto le cuesta al Estado comprar 5 pelotas por escuelita de fútbol? Serán 100 en la capital, un millón y medio de pesos, pero no, destinan la plata en plantines, o en un equipo de básquet, que no digo que esté mal, pero también ayuda al deporte infantil, ayuda a los niños, al fútbol femenino, al bole, etc. Vamos a la salud, pasa la pandemia, mientras otras provincias inauguraban hospitales, nosotros, ¿qué nos quedan? Carpas, con un hospital Verabarro que no da respuesta, con centros primarios de salud que no tienen insumos, medicamentos. Vamos a educación, lo mismo, la última provincia que abrieron las escuelas fue La Rioja. Entonces, estos indicadores, que es la realidad que nos toca vivir, que es objetividad, indican cómo estamos, y ahí es donde plantamos que este camino no va más, no podemos seguir por este rumbo, tenemos que cambiar el rumbo y La Rioja tiene que salir adelante y nosotros luchamos y trabajamos todos los días para eso, para que esta realidad cambie. Me acaba de decir algo que por ahí muchos, los dirigentes políticos se deben estar enterando. Usted está visitando diferentes instituciones de los barrios, como por ejemplo las escuelitas de fútbol, y se está encontrando con esto, que la escuelita o los clubes no tienen nada de insumos, ni pelotas, ni nada de eso. Nada, nada, ni pelotas, las chicas del hockey, desde el unlar, desde el independiente, el fútbol infantil, el fútbol femenino, no está el Estado presente, ni en deporte, ni en salud, ni en educación. A ver, el otro día paramos a tomar algo acá en la Avenida Ramírez de Velasco, en un barcito al lado de MIEME, viene una chica que trabaja ahí, me dice que el hermano tuvo un accidente, perdió una parte de un hueso, un brazo comprometido, está hace 20 días esperando que lo atiendan. Entonces cuando escuchamos el relato del gobierno de Quintela, porque no deja de ser un relato de lo maravilloso del gobierno, y la verdad es que la realidad que nosotros escuchamos es totalmente distinta, Nicolás, totalmente distinta. ¿Por qué es un relato lo del gobierno? Es que es verso, es verso, el plan Angelelli, y todo. Esto es todo, Cascara Vacía. Zona Norte, barrio futuro, cerca de la YPF, allá al final, un barrio que está postergado desde hace mucho tiempo, están haciendo otra plaza, parque de la familia, no sé bien cómo le llaman, en una zona en donde la gente no tiene agua, no tiene cloacas, no tiene electricidad, ni siquiera tienen vivienda y no les alcanza para comer. Entonces, a ver, menos plazas y más salud. Entonces, menos relato y más educación, menos planes, menos dádiva y prebenda, y más trabajo genuino para que la gente pueda vivir mejor. Claro, está bárbaro lo del parque siempre y cuando yo tenga lo básico en mi casa. Totalmente. Tengo una cloaca. Una señora me decía, si nosotros no comemos plaza. Este gobierno se está destacando mucho por el tema de los parques, le está dando mucha bolilla al tema de los parques. Pero vos, a ver, una familia que no le alcanza, que cobra menos de la canasta básica familiar, sale de su casa y ve la plaza regada con pastito y no le resuelve su vida. Para nada. En cuanto a la postura que tiene hoy el gobierno de tampoco hacer mucha referencia a los errores que está cometiendo el gobierno nacional, ¿qué postura van a tomar ustedes en base a esto específicamente hoy con la inflación que es lo que todos nos está comiendo el salario? Yo creo que la inflación es un gran problema. Hace tiempo que no lo puede resolver el gobierno nacional, que en alguna medida la pandemia ayudó al gobierno nacional y al gobierno provincial porque la gente estaba en su casa, no consumía, no compraba, no adquiría bienes, servicios, y de repente, bueno, obviamente la gente salió a la calle y se volvió a disparar la inflación y es un problema que no se soluciona. Y en La Rioja ha grabado, insisto, con aumentos magros, aumentos bajos, aumentos que no alcanzan. A ver, Santiago del Estero daba un aumento de 90.000 pesos. Sí, el bono de Santiago del Estero de 90.000 pesos, en tres cuotas de 30.000. El nuestro de 12. El nuestro de 12, en tres cuotas de 4.000, sí. Hay diferencia, ¿no? Y mucha, 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 bastante. Entonces uno dice, cuando vemos esa realidad de Santiago del Estero, vemos el hospital que hicieron el año pasado en Catamarca, que hicieron en San Luis, y nosotros nos quedan carpas, digo, che, a ver, lo que hay es una pésima administración de los recursos del Estado. Entonces está llegando mucha plata a La Rioja, pero no se administra bien. Entonces tenés una cantidad significativa, es enorme, la planta de funcionarios del Estado provincial, la compra de camionetas y de cuestiones, insisto, que no van a resolver y atacan los problemas de la gente. El problema fundamental, recién lo hablaba con un economista, es el gasto público. Bueno, esto que acaba de decir, que tenemos muchos funcionarios en La Rioja y cada vez tenemos más, como que se va agregando, no es que paramos. Es gasto público y el gasto público necesita solventarlo con dinero, y ese dinero es emisión y, bueno, con eso no vamos a bajar nunca la inflación. Y después ves lo que cobra un médico y la verdad que genera bronca y es injusto. Diputado, agradecerle, muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, vamos a seguir andando mucho por toda la ciudad, tratando de llegar a todos, y bueno, con este mensaje de que una Rioja mejor es posible, no tenemos duda de que podemos salir adelante, de que podemos vivir mejor, que los riojanos pueden estar mejor, pero sin duda que tenemos que hacer las cosas diferente a lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Muchísimas gracias. Felipe Álvarez, diputado, actualmente diputado nacional, candidato a diputado provincial, encabeza la lista, conjuntamente con Nadina Reynoso, con Alberto Paredes Urquiza, con Nahuel Pérez y demás. 11 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina. Noticias, Romero, y ya en el próximo bloque hacemos llamaditos.